La mirada de Dios Tenemos que peinarnos para dar una imagen Tenemos que ser simpáticos y ocurrentes Cuando estamos en sociedad Y la verdad es que todos Estamos como tan esclavitos De que me aprueben De que me reconozcan Que me consideren Que se acuerden de mi Que me tengan en cuenta De algún modo da la impresión Como que todo lo que tenemos que recibir Es de los hombres Y los hombres no somos buenos pagadores A veces de los hombres recibimos alabanzas Pero el mismo que te alaba hoy Mañana puedo decir que te crucifica Y por tanto nosotros no vivimos de cara O sea, nuestra vida no es de cara Al juicio de los hombres Porque no es el juicio de los hombres El que me convierte en bueno Sino que es solamente el juicio Y la mirada de Dios Y por eso cuando Jesús ve Que la gente iba con sacos A echar monedas de oro Y que la gente echaba El gazofilacio del templo Era un lugar como muy visible La gente decía Oh, qué buena esta persona Cuánto ha hecho Y se acercó a una pobre mujer Con dos moneditas mínimas Que probablemente me dijeron Fíjate esa señora Que rasca Solo echa eso Qué cara dura Cómo se atreve Y lo que era El juicio de los hombres De alabar a los que daban mucho Y de maldecir o criticar A la que daban poco Para Dios fue todo lo contrario Porque Jesús sabía Que esa mujer era muy pobre Que esa mujer daba Lo que tenía Y que no se guardaba nada Para sí misma Sino que lo que la pobrecita Podía haber ahorrado No era para ella Era para su diar Y por tanto, fijaos Al final No basta con hacer cosas buenas Lo que hay que hacer Es que las cosas buenas Estén hechas Con limpieza de corazón Con esa famosa Reditud de intención De la que hablamos tantas veces Para que no sea Mi propio ensalzamiento Ni que yo haga esas cosas Para que me vean los hombres Y reciba cuatro aplausos Y por tanto De esta mujer tan buena A la que Jesús alaba Podemos aprender dos cosas Primero Sé muy libre De lo que opinen Los demás de ti Sé tú mismo No seas lo que ellos Quieren que seas Sé tú Y vive en la verdad Y en segundo lugar Aprende a no guardarte Nada para ti Eso sí que es duro Cuando una persona Realmente quiere amar Es una persona Que no se reserva nada Para sí mismo Es una persona Que lo que es Lo que tiene Sabe que si lo tiene Es para los demás Y sabe que si tiene Que hacer algo No se puede guardar Nada para sí mismo Porque al final Al cielo Solo nos llevaremos Lo que hemos entregado De los demás Y si lo entregamos todo En el cielo Recibiremos todo Multiplicado por todo Porque el amor de Dios Es tan grande Y tan imaginable Y tan infinito Que claro Dios no se deja ganar En generosidad Y si tú le das 10 Pues él te va a dar 10 millones Aprendamos A ser muy generosos Y aprendamos sobre todo A ser completamente libres De lo que los demás Piensen de nosotros Sabiendo que tenemos La conciencia tranquila Y que hemos hecho Las cosas con amor Podemos estar tranquilos Que eso siempre agradará a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video